Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Cámara Gestionar. Estamos en temporada de renovación y sé que por estos tiempos todos tenemos la cabeza en todas partes y en ninguno, así que me puse en la tarea de completar mi recorrido por los puntos cercanos de la ciudad de Armenia. La idea es que estén enterados y sepan cuál es el punto más cercano a su casa, para que puedan realizar allí la renovación del registro mercantil, imprimir un certificado, una actualización y necesidad de desplazarse hasta nuestra sede principal. Así que no siendo más, continuamos con el recorrido. Iniciamos con este segundo recorrido por los puntos cercanos de la ciudad de Armenia y decidimos empezar en el barrio 7 de Agosto en Papecom. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Nosotros estamos ubicados en el barrio 7 de Agosto. Mi nombre es Julián Andrés Cárdenas, por acá estamos para servirles. Bueno, primero les quiero contar a las personas del barrio 7 de Agosto que aquí en Papecom ustedes van a encontrar absolutamente todo. ¿Cuáles son los servicios que tenemos? Nosotros manejamos dos líneas, la línea de papelería y tecnología, básicamente, sí. Manejamos papelería para la línea de oficina y tenemos también línea escolar. Y en tecnología tenemos accesorios, artículos para celulares, venta de computadores, equipos de cómputo y todo lo que está también relacionado con el tema de impresión. Bueno, acá pueden encontrar muy fácil las personas y pues también muy cerca del sector, el servicio que está ofreciendo ahorita este programa de cercano, el cual nos permite hacer las renovaciones, nos permite hacer mutaciones y también lo que es sacar el certificado como tal de los establecimientos para trámites bancarios y muchas otras cosas que exigen también los proveedores como tal. Bueno, y que ya inició la cuenta regresiva para la renovación, entonces, ¿cuáles son los horarios para que las personas que están aquí, cerca del sector del barrio 7 de Agosto, pues en vez de trasladarse hasta el centro, vengan a Papecom? Bueno, nosotros nos encontramos en un horario extendido de lunes a viernes, de ocho y media a ocho y media a la noche. ¿Siguen derecho al mediodía servicio? Al mediodía tenemos servicio normalmente. Vea, pues sí, si vengo, me dan almuerzo. Pues también, pero sí trae. Y resulta que en este recorrido ustedes ya habían tenido la oportunidad de conocer a Camilo, pero resulta que Camilo nos había comentado que con él hay dos puntos trabajando, uno en el centro y hoy decidimos venir al punto de la fachada. Camilo, ¿qué más? Casi no lo cojo libre, ¿qué vole va el de este negocio? Qué bacanería. Sí, sí, aquí viene mucha gente por los servicios que prestamos. Aparte de ser esto un súper minimarket donde uno encuentra absolutamente todo, ¿qué más podemos encontrar? Sí, bueno, aquí además de la tienda, pues tenemos servicio de corresponsal bancario de Bancolombia y tenemos el corresponsal de Cámara y Comercio. Nosotros abrimos de siete y media a nueve de la noche en jornada continua. Esto es Barrio La Fachada, Manzana 4 número 3, es Día Puerto Espejo. Bueno, y por último, Juan Camilo, una invitación a la gente para que renueven este punto cercano. No, pues la invitación para la gente aledaña es que vengan acá al punto, renueven y pues no tengan que ir al centro y evitarse por las molestias de las filas y todo eso, pues el transporte y todo. Y aquí lo pueden hacer muy fácil y muy sencillo. Resulta que es súper cerca la Cámara de Comercio, de hecho a una cuadra me encontré con un punto cercano y precisamente estoy con Alejandra Montoya de Recargamos, ¿quién me va a contar de este punto tan especial? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola, gracias. Mira, nosotros estamos ubicados en la carrera 15, número 2253, una cuadrita después de Frisbee. Acá nos pueden encontrar, tenemos diferentes servicios de recargas, vendemos certificados de tradición, pines, entre otros servicios. Bueno, y además de eso también son puntos cercanos. Cuéntale a las personas en qué horario pueden venir a realizar su renovación o sus transmites con usted. Claro que sí, nos pueden encontrar de 8 a 12 y de 2 a 7 de la noche. Mi nombre es Elizabeth, de Caramel y Fiestas y Papel, soy un corresponsal cercano, te esperamos. Recuerda que por renovar a través de nuestros puntos cercanos o en nuestra página web, entras a participar automáticamente en el sorteo de un medio millón de pesos. Así que esta es una razón más para renovar rápidamente. Cada vez somos más los que nos sumamos a esta onda de pensar y vivir formalmente, apoyando a esos empresarios que se la juegan toda por llevar una actividad empresarial transparente. Y además de eso, contribuir al desarrollo económico de nuestra región. ¿Y tú? ¿Qué esperas para trabajar y vivir formalmente?